Cuéntense bien, hagan caso Bueno papá, ya hay que irse despidiendo del verano Pero lo bueno, no termina Cuidado, se te flota esta vaina y nos ahogamos todos con esta puta Esto apenas está empezando papá La nueva temporada de Quién te ve 2016 Especial de primer día de clase y último día de playa Nuevo presentador de Notilocas Nuevos segmentos y dicen que otra novela Quién, pues cuéntense bien Este sábado a las 9 y 15 ¿Estamos juntos? Empiezan las clases de humor con Quién te ve ¿Estamos juntos?